Chicos, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver los planes que tiene Víctor Fon con Neymar Jr. de cara a las selecciones del FC Barcelona y te vamos a revelar el crack del Barça que ha rechazado renovar por el club culé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos ya con la primera noticia y es que el Barcelona piensa en Ezequiel Garay para reforzar el centro de la defensa. El club culé está decidido a rastrear el mercado de fichajes en búsqueda de un central que pueda jugar cedido durante los próximos 6 meses en el Camp Nou, toda vez que el fichaje de Eric García se ha vuelto imposible por las exigencias económicas de Manchester City, lo que ha llevado a la dirección deportiva del conjunto azulgrana a valorar la llegada del argentino Ezequiel Garay que actualmente se encuentra sin equipo después de acabar contrato con el Valencia. Dentro de las muchas opciones que ofrece el mercado, la de Ezequiel Garay es una de las más lógicas para el Barcelona, toda vez que el futbolista de 34 años podría tener así la oportunidad de seguir jugando en la liga, la cual conoce a la perfección, formando además parte de uno de los mejores equipos del campeonato, teniendo un papel bastante importante dentro de la rotación azulgrana que se encuentra a día de hoy bastante justa de efectivos con Lenglet, Gerard Piqué y Ronald Araujo como únicas piezas disponibles para Ronald Koeman. El técnico holandés sería el principal valedor de la llegada de un Ezequiel Garay que a sus 34 años podría tener una última oportunidad de jugar en la liga después de numerosos rumores acerca de su posible destino después de finalizar contrato con el Valencia en una operación obviamente a coste cero que además le serviría al futbolista sudamericano para ganar cartel de cara a un posible fichaje por algún club de cara a la temporada que viene en un movimiento beneficioso para ambas partes que podría llevarse a cabo en las próximas semanas. Por tanto, podría ser la opción B si finalmente, como parece ser, Eric García no pueda llegar este mes de enero. Vamos a hablar ahora chicos de Antoine Griezmann y es que durante su etapa como técnico del juvenil de la Real Sociedad el exjugador Meo Codro tuvo la oportunidad de dirigir durante dos cursos al delantero galo Antoine Griezmann. El que fuera jugador del Barcelona cree que el galo tiene la calidad oportuna para convertirse en una estrella pero no termina de ver claro si su explosión definitiva se producirá en el cuadro culé. Al respecto comentó, técnicamente era una gozada verle, tenía una zurda muy bonita, pensaba que podía ser algo pero ni me imaginaba que podía llegar hasta aquí. Es consciente de que no está rindiendo como él puede hacerlo. El Barça es esto, si las cosas no funcionan y no rinde se genera mucha presión mediática. La bola se agranda y eso pesa sobre el jugador. No tengo ninguna duda de que Griezmann es mucho más de lo que está siendo ahora. Sé lo que es capaz de hacer, lo conozco. En cualquier momento puede explotar con más confianza. Tengo esperanza de que va a conseguirlo y acabará triunfando. Esto es lo que explicó el Bosnio al diario Sport. Vamos ahora a hablar, chicos, del rechazo por parte de Coutinho de renovar por el Barcelona. Y es que el brasileño, recordemos, regresó este verano después de una cesión muy positiva en el Bayern. Aunque su rendimiento en el conjunto bávaro no fue el esperado, físicamente el jugador mejoró muchísimo en su paso por la Bundesliga. Además, la gran temporada del equipo germano hizo que el mediapunta volviera a tener ese espíritu combativo que tuvo en su etapa en el Liverpool y que olvidó en el año y medio que pasó en el Barça. Pero a pesar de las mejoras, los barcelonistas quisieron traspasar al de Río de Janeiro que se quedó en el club solo por la crisis. El coronavirus dejó tocadas las economías de todos los clubes del mundo y no llegó ninguna oferta importante por él en el mercado veraniego. Al final, Ronald Koeman decidió que quería darle una segunda oportunidad y convenció al futbolista de quedarse. Una decisión que parece que ha sido perfecta, ya que su rendimiento ha mejorado de manera evidente. Antes de la lesión que le ha tenido apartado de los terrenos de juego las últimas tres semanas, Coutinho estaba siendo de lo mejor del Barcelona. El brasileño se había sentado en el once y desde el puesto de mediapunta estaba jugando su mejor fútbol como blaugrana. Su nivel estaba siendo tan bueno que parece que llamó la atención del ya expresidente del conjunto aculé, José María Bartomeu, que según Mundo Deportivo le ofreció la renovación. El ex máximo mandatario del Barça que tuvo que dimitir junto a toda su junta para no hacer frente a la moción de censura, parece que lo intentó con casi todos los jugadores importantes de la plantilla por un tema económico. El club necesitaba y sigue necesitando una rebaja salarial y Bartomeu quiso hacerla de esa forma. Un ex directivo ofreció renovaciones para bajar el sueldo de los futbolistas un 30% este curso y pactar el cobro de ese dinero en los años posteriores del nuevo contrato. Algunos culés como De Jong, Marc-André Ter Stegen o Gerard Piqué aceptaron la propuesta del expresidente, pero en el caso de Coutinho prefirió esperar. El de Río no veía con malos ojos firmar por más años, ya que termina en 2023 y en estos momentos es muy feliz en Barcelona. No obstante, sus abogados le indicaron que aceptar el cobro de una parte de su ficha en el futuro podría traerle problemas legales. Por esta razón decidió aparcar esta ampliación hasta las elecciones. El ahora 14 temía que el nuevo máximo mandatario azulgrana no aceptara este nuevo contrato y prefirió esperar. Ahora, ya casi recuperado de su lesión, intentará ganarse esa nueva firma sobre el terreno de juego. Por tanto, aquí dejamos la no renovación de Fili Coutinho, pero como decimos, como acaba contrato en el año 2023, no hay ningún tipo de prisas. ¡Vamos ahora a acabar, chicos! Hablando de lo que ha dicho Víctor Font de Neymar Jr. Y es que las elecciones a la presidencia del Barcelona tendrán lugar el próximo 24 de enero y en ellas no habrá voto electrónico ni por correo. Del 15 al 22 está previsto que se inicie la campaña electoral, pero las entrevistas ya se suceden entre las principales opciones a ocupar el sitio de Bartomeu. El precandidato a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, Font descartó este lunes volver a fichar al brasileño Neymar da Silva si gana las elecciones el próximo 24 de enero. Comentó al respecto, me consta que un jugador como Neymar encajaría perfectamente en un nuevo proyecto liderado por Xavi Hernández, admitió Font, antes de descartar su vuelta por motivos tanto económicos como institucionales. Comentó, las razones económicas son evidentes y también institucionales, pero no nos interesa, pues es una persona que demandó al club y nos dejó tirados a pocos días de empezar la temporada. En cuanto al futuro de Leo Messi, Víctor Font aseguró que le haría una oferta para evitar su salida. Comentó, ofreceremos a Leo un proyecto de continuidad deportiva e institucional. Por tanto, ya se saben las intenciones sobre Neymar del primer precandidato, Víctor Font, uno de los principales precandidatos que seguramente consiga el mínimo número de firmas para ser candidato oficial y ya ha rechazado directamente a un Neymar que tenemos que esperar a ver si es rechazado o por otra parte puede entrar en el proyecto de alguno de los precandidatos que aún no han hablado sobre él. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece la opción que ha tomado Víctor Font sobre Neymar de no tenerlo en cuenta para su proyecto? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!